¿Qué es la crisis de la pandemia? El ejército chavista, que no el ejército de Venezuela, las Fuerzas Armadas chavistas decidieron lanzar un ataque selectivo contra los campamentos de un grupo disidente de la FARC, que es el que controla el llamado alias Gentil Duarte. Esto lo hacen las Fuerzas Armadas chavistas, cuyo gobierno, cuyo régimen que defienden, que es el de Nicolás Maduro, está aliado con el otro sector de las FARC, que se denomina la Nueva Marquetalia, que lideriza Jesús Santrich e Iván Márquez. Esto de la Nueva Marquetalia es como una manera de identificar a un grupo. La Marquetalia original era un plan que pretendía establecer un estado dentro del estado colombiano hace más o menos 50, 60 años, que es lo que dio origen en unas zonas montañosas en Colombia a lo que hoy se conoce o lo que se conoce durante muchos años como las FARC. Una vez que ocurren los acuerdos de paz, una vez que se desmoviliza un sector importante de las FARC, surge un sector que decide convertirse en disidente de esa política de pacificación que emprendió el estado colombiano. Este sector, liderizado por Jesús Santrich e Iván Márquez, deciden que esta vez ya no como una guerrilla que tiene sus propios mecanismos para abastecerse, desde el punto de vista de la logística militar, las economías basadas en el crimen, en el narcotráfico, sino en esta oportunidad, teniendo como aliado al régimen chavista de Nicolás Maduro, esta Nueva Marquetalia lo que intenta es, con el respaldo del estado chavista, producir un desmembramiento territorial del estado colombiano. El chavismo tiene interés en producir esta alianza porque es como una manera para ellos, desde el punto de vista político y militar, de poner en jaque al estado colombiano, que sería eventualmente, hipotéticamente, el único país por el cual, si en algún momento se decidiera desplegar una acción militar internacional, ¿desde dónde esto podría ocurrir en contra del régimen chavista? Pues esto sería desde Colombia. Aún estas condiciones no están maduras, la clase política colombiana, la élite militar no lo ve así, el mismo departamento de estado de los Estados Unidos duda de que la salida del chavismo sea por la fuerza, pero el chavismo jugando, anticipando lo que es inevitablemente va a ser un desarrollo, que es la confrontación internacional por vías de fuerza, ellos lo que buscan con esto es alimentar el proyecto de esta nueva Marquetalia, es neutralizar el papel del estado colombiano. Este es el contexto político o geopolítico en el cual se están dando estos combates en la zona de la PURE. Hay que recordar que esta zona ha sido, fue entregada voluntariamente por el estado venezolano a los grupos guerrilleros que operan libremente en esa área. Me refiero al grupo justamente, a los grupos que le siguen órdenes a Jesús Santrich e Iván Márquez, pero también al ELN. De hecho, el alcalde chavista de Guasualito es una ficha puesta por la guerrilla, el alias Chema. Entonces, allí se han producido unos acuerdos donde los militares chavistas, los jefes de la SODI, los comandantes, sus ayudantes, se han repartido el territorio junto con sus pares de la guerrilla, porque existe una economía que está montada sobre diferentes elementos de actividad criminal. La prostitución, el cobro de vacuna, la extorsión, el secuestro, el contrabando, el control quizás más importante de las rutas por las cuales fluye la droga, la cocaína. Todo este control de las rutas del narcotráfico es algo que ha sido negociado entre militares venezolanos y sus pares de la guerrilla colombiana, de este grupo de la guerrilla colombiana. Ahora, esta es una disputa que ocurre justamente por el control territorial de esta zona de Apure y de Varinas, donde otros grupos guerrilleros insisten en mantener presencia. Por esto es que el gobierno, el Estado chavista, decide emprender una serie de ataques selectivos. Por supuesto, esto crea una situación de guerra donde la gente, los venezolanos civiles de la población de Ripial, de la victoria del Estado Apure, se ven enfrentados en este fuego cruzado. El gobierno venezolano decide lanzar un ataque sobre unos campamentos que controlaba el alias Ferley. Lo que no se ha dicho, y entonces aquí entramos en la parte de por qué yo caracterizo esto como una situación que comienza a mostrar las profundas debilidades de esa fuerza armada chavista. Desde un principio, ellos han dicho que la situación la tienen bajo control, han dicho que bombardearon a estos campamentos. Lo que no dicen, la información oficial, porque no se le puede creer nada de lo que diga el chavismo, para ellos, ellos pretenden tapar lo que es evidentemente una derrota militar con propaganda política. Y a esto se ha dedicado Ceballos y Chazo, a esto se ha dedicado Padrino López, que difunden comunicados, digamos, alegóricos, confusos, ambivalentes, tratando de exaltar una moral que no existe en la fuerza armada chavista, pero tratando también de ocultar lo que han sido bajas y daños, yo diría, irreparables a este grupo militar. Ellos, por ejemplo, no han querido confirmar oficialmente los militares venezolanos que han fallecido en estas operaciones. No han querido confirmar el parque de armas que cuando lanzaron la primera operación, el ejército chavista perdió, porque esto pues sería humillante. Tampoco han querido confirmar la cantidad, desde ese momento, desde hace más o menos 10 días, han ocurrido combates prácticamente todos los días, día y noche, donde estos grupos guerrilleros prácticamente han neutralizado al ejército chavista. Lo han neutralizado porque les han bombardeado puestos militares, alcabalas, han emboscado comisiones militares, según una información oficial, la cual, repito, no se puede creer porque al chavismo no se le puede creer lo que diga. Ellos admiten la baja, el fallecimiento de dos soldados venezolanos. Se presume, gente en la zona considera que en estas emboscadas han fallecido mucho más cantidad de oficiales y de soldados venezolanos, pero es una información que, por supuesto, ellos no van a admitir. Esto configura una situación prácticamente de emergencia para este ejército chavista que en sus comunicados internos ya le han informado al gobierno que por la situación, que están bajo fuego, ellos no están en condiciones de proteger las instalaciones de las diferentes, digamos, unidades que están explotando petróleo o las diferentes instalaciones que corresponden al gobierno venezolano en esa área, porque estas unidades militares tienen que utilizar esa capacidad de fuego para protegerse a sí mismos. Cuando hablamos del ejército, Venezuela como nación no tiene un ejército que le defienda. Esto no es una fuerza armada nacional. Por eso yo las caracterizo como las Fuerzas Armadas Chavistas, porque son las que están al servicio del régimen. Entonces hay que diferenciar. Por supuesto, yo no voy a venir aquí a celebrar el fallecimiento de venezolanos, cualquiera sea su orientación, y sobre todo de venezolanos que han sido reclutados para ser parte de la Fuerza Armada Chavista bajo engaño. Estos venezolanos que han muerto sin saber por la razón por las cuales los han asesinado, que han sido emboscados, desde el punto de vista familiar, personal, yo, por supuesto, condeno, como puedo, como condeno cualquier otro acto de violencia injustificada. Pero desde el punto de vista institucional, hay que entender que el papel que está jugando esta Fuerza Armada no es en defensa de la nación venezolana. Esta Fuerza Armada lo que está haciendo es un trabajo en defensa de un sector de la guerrilla, de la FARC, alineada con los intereses del régimen chavista. De manera que una derrota por parte que le infrinjan estos grupos guerrilleros a estas Fuerzas Armadas Chavistas, no hay que verlo como una derrota en contra de Venezuela, no es una derrota en contra de una institución militar que es prácticamente inexistente. No existe la Fuerza Armada venezolana, no existe el ejército venezolano. Lo que existe son unidades militares, soldados, personas en armas, que están al servicio de una causa política. Por cierto, esta quizás, en la tradición de esta Fuerza Armada chavista, muy hormonalmente acostumbrada a abusar de la población civil, como lo hicieron en la Victoria y en el Ritial, a violar mujeres, a robar. Es una Fuerza Armada que está en un estado profundo de descomposición. Es una Fuerza Armada que no tiene doctrina, que no tiene moral. Esta mañana estaba escuchando una entrevista, que invito a que la escuchen, porque los elementos que aporta, donde Napoleón Bravo le preguntaba a uno de los activistas de Fundarredes en la zona, a Juan García, tratar de explicar, de entender por qué, qué puede justificar que estos elementos que se hacen pasar por el ejército venezolano entran a las casas a violar a las mujeres, a sacar a los jóvenes allí, a robar comida, a robar dinero, celulares, un acto vulgar de saqueo. Y este amigo Juan García, pues, claro, se queda sin palabras, porque cómo se puede justificar un estado de barbarie y de desprecio por la condición humana. Estas son las Fuerzas Armadas. Estos son los FAES. Esta Fuerza Armada que se dice y se presenta como un supuesto ejército de Venezuela, bueno, son las mismas Fuerzas Armadas que asesinaron a Oscar Pérez. Son las mismas Fuerzas Armadas que a mansalva han venido en forma masiva y sistemática asesinando factores, sectores importantes de la sociedad venezolana por razones políticas. De manera que esta Fuerza Armada no representa a la nación, no tiene ningún nivel de respeto ni de profesionalidad y que para los efectos de quienes estamos luchando en este proceso de derrocar al régimen chavista por la fuerza, pues no podemos hacer otra cosa que en primer lugar lamentar el fallecimiento de personas inocentes, de soldados que han sido arrastrados en este engaño chavista a esta guerra, pero no podemos hacer otra cosa que celebrar cualquier evento que signifique neutralizar y cancelar la efectividad de una Fuerza Armada que, repito, no es la de la nación venezolana, sino son las Fuerzas Armadas chavistas. Esto que ha venido ocurriendo lo oculta los voceros del Ministerio de la Defensa porque sería humillante admitir que esta Fuerza Armada que ha sido muy viril, muy efectiva para someter a la población civil desarmada e indefensa, ahora por primera vez quizás en su vida estos oficiales de pacotilla, estos oficiales de papelillo y serpentina que se ponen pues una serie de condecoraciones que no significan absolutamente nada. Bueno, esta es la primera vez que estos oficiales tienen que ir a una guerra de verdad. Ahora, esta Fuerza Armada chavista tiene que enfrentarse, por cierto, con unos guerrilleros que no son aliados nuestros, no son amigos nuestros, pero son unos guerrilleros que tienen una tradición y una organización superior a la de estas Fuerzas Armadas chavistas desmoralizadas, corruptas, despreciadas por la gente. No puede ser casual que cuando uno habla con la gente, los testimonios que hemos escuchado de los habitantes venezolanos del ripial de la victoria en el estado de Apure y de otras zonas cercanas, el inmenso desprecio con el que comunican digamos su desprecio por las Fuerzas Armadas venezolanas y por supuesto muchos lo dicen que son estos grupos guerrilleros a quienes ellos reconocen que han venido estableciendo porque son los que ejercen el control real y efectivo material de esa zona por justamente el caos, el abandono, la traición a la patria que ha provocado el chavismo. No es casual que la población civil de estos sectores vea más como un referente que impone la paz social a estos grupos guerrilleros que al propio ejército venezolano que en lugar de traer la paz lo que hacen es llevar el abuso y las violaciones. Ya se nos dice que hay más de 5.000 personas que están en Arauquita. Esta gente como ya lo hemos explicado como ellos mismos lo han dicho muchas veces huyendo de estos militares chavistas que lo que están haciendo es masacrar a familias venezolanas. No huyendo de la guerrilla, no huyendo de los combates sino justamente porque este ejército chavista como tienen están frente a una derrota militar que no la van a poder seguir ocultando van a tener que comenzar a admitir cuál es la situación real. Saben que no tienen ni los recursos, saben que no tienen la logística y que tienen un personal que está no solamente mal preparado sino que está completamente desmoralizado. La gente decía los habitantes de la Victoria y de Repial dicen que cuando entraron estas hordas de salvajes y de bárbaros chavistas a saquear lo hacían como muertos de hambre. O sea, en una actitud realmente de la expresión del peor salvajismo posible. Entonces, nosotros desde la perspectiva de quienes estamos luchando para derrocar al régimen chavista no podemos sino ver con mucha atención que quizás existe por primero la posibilidad de que este grupo armado se confronte con otro grupo armado de igual o superior capacidad de fuego y que posiblemente como en efecto estamos viendo como en efecto nos están informando la gente en la zona le sigan propinando derrotas hasta que el ejército este chavista se vea obligado a negociar una paz forzada y esa paz pues vendrá por la vía de hacerle más concesiones a estos grupos guerrilleros todo esto confirma que estamos frente a una situación que prácticamente lo que conforma es la destrucción de la nación venezolana la destrucción del estado venezolano que es completamente es un estado que no existe sino simplemente lo que hay es un estado chavista al servicio del crimen y al servicio pues de los intereses de estos grupos guerrilleros nosotros tenemos que ver esto como una oportunidad porque cualquier elemento que signifique el debilitamiento de la fuerza armada chavista y el derro y el debilitamiento del régimen chavista que conduzca a su derrocamiento nosotros tenemos que alentarlo no porque nos vamos a liar con grupos narcotraficantes que tendremos que combatir pero tendrá que ser desde la óptica y desde el ángulo de un estado venezolano con una fuerza armada profesional con una doctrina militar con una moral y sobre todo con una conciencia de patriotismo y no de esta actitud de vendepatria que tienen los chavistas yo finalmente quiero invitarlos para que sigan a la gente de funderredes en twitter a la periodista sebastián navarraez que están publicando información sin en un contexto de lo que está ocurriendo allí sin contaminarla con propaganda sin contaminarla con la desinformación del régimen chavista y sin contaminarla pues con los intereses que pueda tener la falsa oposición igualmente quiero invitarlos para que hoy a las 10 de la mañana hora de venezuela busquen por vía zoom hay una conferencia que va a dictar el coronel Antonio Guevara sobre las implicaciones políticas y militares de la nueva marquetalia que es eso de la nueva marquetalia cuáles son los alcances cuáles pueden ser sus desarrollos yo creo que esto es algo que hay que hacerle un seguimiento esto al detalle porque esta es en realidad parte de la estrategia o de digamos la geoestrategia del chavismo para continuar en el poder prácticamente declarándole la guerra al estado colombiano en su propio territorio yo los invito para que yo voy a ser parte vamos a decir voy como parte de la audiencia tengo el mayor interés en acumular información para entender estos problemas y por eso pues les invito para que hoy a las 10 puedan ver esta emisión la audiencia yo